Mucho más los últimos dos años con Checo Pérez arriba de esto. Absolutamente, la verdad es que tenemos que festejar que Checo Pérez sigue estando en el podio, sigue estando en el podio en México, y la verdad es que es fantástico poderlo ver y disfrutarlo, porque de eso se trata. Así que, señores, no se vayan, porque en un momento estaremos de regreso. Todavía tenemos más del Gran Premio de la Ciudad de México. Checo. Checo.